Finalmente lo lograron, azules eliminan a atleta roja de Hexatlón México en tiempo real. Lo relevante, confiables sitios de spoilers han confirmado que ya hubo la primera eliminación del equipo rojo en esta octava temporada de Hexatlón México, aquí los detalles. Van seis semanas de la octava temporada de Hexatlón México, y no ha habido ninguna salida del equipo rojo, al menos no por la vía competitiva. El único atleta que tuvo que abandonar el diáleti fue Ramón Garrido, y fue por una lesión en el hombro. Después de eso solo han salido deportistas azules, pero parece que eso ya se terminó, se dice que en tiempo real ya hay una concursante roja eliminada. Este domingo, 30 de noviembre se confirmó la séptima eliminación del equipo azul en Hexatlón México 2024. Pascal Néod no pudo reponerse de su lesión en la pierna y terminó por ser derrotado en el duelo de la permanencia. Mono Osuna, Christian Carrillo y Emilio Rodríguez fueron los que lograron salvarse. Es bien sabido que las grabaciones de Hexatlón México 2024 van adelantadas, y aunque no se tiene certeza de cuánto tiempo llevan de diferencia con la transmisión de episodios, ya se ha reportado que hay una atleta roja que fue eliminada en tiempo real. ¿De quién estamos hablando? Estos son todos los detalles. Aún no podríamos confirmar que atleta será la eliminada, especialmente porque no se sabe cómo se ha desarrollado la competencia. Podría ser una de las mejores del equipo, si es que pierde el duelo de la zona de peligro. Sin embargo, la opción también recae en una de las mujeres con peor porcentaje de efectividad, como lo es Nathalie Gutiérrez. De cualquier modo debemos tener cautela con esta información. Si bien Enfo Exador es una fuente confiable de spoilers, no hay ninguna confirmación oficial por parte de TV Azteca o Antonio Rosique, por lo tanto debemos esperar el transcurrir de los días para saber si en efecto, ya se dio la primera eliminación roja de la temporada. Hasta ahora no se han revelado nombres, y la posibilidad de Mati como una nueva integrante se ve lejana. Según se ha dicho, Terminator sí se incorporará al reality, pero lo hará para el duelo internacional, no precisamente para competir del lado del equipo rojo. Por ahora solo nos queda esperar la decisión de TV Azteca para saber quién llega a suplir a la supuesta primera eliminada. ¿A ti a quién te gustaría ver? Paulette, Nathalie, Sofía, Ingrid y Samantha son las atletas en riesgo en esta séptima semana de Hexatlón México 2024. Según sitios de spoilers, una de ellas ya fue eliminada en tiempo real. Ahora la verdadera pregunta es, ¿quién saldrá? Tendremos que esperar el desarrollo de la competencia. ¡Suscríbete al canal!